Bueno, a disfrutar de ese torneo de la Delaware Super Cup, Jason. Sí, venimos a divertirnos con compañeros de allá de Honduras, con algunos que están acá en Estados Unidos también y nada, pasarlo bonito. ¿Qué nos puedes contar del fútbol hondureño, de la final? Me imagino que sabes lo que se está pasando, lo que se está viviendo. Olimpia contra el Olanche FC. ¿Cuál es tu punto de vista de la final? Creo que va a ser, bueno, ha sido una final vistosa, para el que le guste el fútbol lo ha disfrutado al máximo, la veo un poco pareja. Claro, ahora ha inclinado un poco a Olimpia, ya que va a jugar de local con su gente y nada, a desear que gane el mejor. ¿Qué me puedes decir de la fórmula que está jugando el Olanche FC? ¿Te ha sorprendido o te ha parecido algo normal por lo que vimos a lo largo del campeonato? No, yo creo que ya es normal, ya el equipo Olanche FC ha sido constante, ya el juego ellos lo tienen claro, bien identificado ese juego. Y pues nada, desearle la mayor suerte del mundo. ¿En tu caso? ¿Con qué equipo vas a estar acá? ¿En qué horario vas a estar jugando? No, aquí estamos con Catrachos, hay varios compañeros ahí, estamos entre amigos y nada, venimos a hacer las cosas bien. Muchas gracias, deseamos lo mejor. Gracias, gracias. ¿Sigues en la UPN? Sí, siempre, ahí seguimos. Dale, dale. Gracias.